Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a C7 Consumidor en este jueves. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. María, muy buenos días. ¿Cómo estás? El gusto saludarte. Inicia el Buen Fin mañana, hay que prepararnos, hay que comparar precios y las ofertas y aquí les vamos a tener recomendaciones esta mañana. Así es, como bien dices, inicia el Buen Fin a partir de muchas de las tiendas hoy 12 de la noche, bueno mañana ya, hay que prepararlos a muchos de los sectores, les dan su aguinaldo adelantado. Entonces hay que prioritar las deudas, hay que prioritar los gastos, los regalos navideños. Hay que hacer una lista, hay que hacer una lista para ver en dónde vamos a nosotros a destinar ese gasto tan importante y fuerte que se viene. Así es, y para darnos estas recomendaciones nos acompaña el licenciado Arturo Espinosa Sonora, abogado conciliador de la Profeco aquí en Jalisco. Bienvenido, buen día. Gracias, muy buenos días. Aquí precisamente dar unos pequeños tips para este Buen Fin largo, que es de aparte de Puente, que consta de cuatro días en el que precisamente hay que priorizar precisamente la economía, como dice nuestra delegada Gabriela Vázquez Flores, y ver qué ahorros se pueden obtener en unas buenas compras de un Buen Fin. Bienvenido, y también se encuentra con nosotros el licenciado César Eduardo Torres Macías, verificador de la Profeco Jalisco. Bienvenido, buen día. Buenos días. Pues aquí estamos para darles unas recomendaciones, como bien lo decía mi compañero Arturo, alusivas a lo que es el Buen Fin, que se habrá de celebrar este fin de semana que entra, y darles los tips que sean necesarios para que puedan hacer las compras adecuadas. Bien. A ver, licenciado, ¿qué es el Buen Fin? El Buen Fin. Es un programa del gobierno federal que lo que busca es incentivar y reactivar la economía de nuestro país. Propiamente, constatar que en estos cuatro días, anteriormente era nada más bien el sábado y domingo, se ha recorrido al puente de noviembre, que es todavía el día lunes, con la finalidad de precisamente buscar con varios sectores de producción de nuestro país y muchas empresas, que estos precios sean accesibles al público y precisamente existan descuentos favorables a los consumidores, proyectándonos hacia un, precisamente, un fin de año, ¿no?, en el que van a venir las épocas decembrinas y de un año nuevo donde van a existir compras de forma masiva y que estas puedan ser planificadas. Es un sector donde participan varias cámaras de comercio, donde indiscutiblemente llegan a un acuerdo, son más de 60 mil empresas, que convienen en que van a tratar de buscar reducir los precios o ser precios accesibles en cuanto a algún bien, producto o servicio que comercialicen. Para ello, precisamente, están inscritas estas empresas a partir del día 15 de octubre, se pueden inscribir en la página de internet para, precisamente, poder utilizar este tipo de logotipos del buen fin, que lo que busca es, precisamente, incentivar, precisamente, la economía y dar estos precios a la sociedad donde, como es de esta época, por ejemplo, las pantallas, por el apagón analógico, que, precisamente, también busca el gobierno federal que esto sea accesible a las personas para que puedan llegar a un resultado final, que es tener una buena televisión con una buena señal. Bien, tenemos preparadas varias recomendaciones para usted que va a comprar en este buen fin. Adelante. ¿Haciendo un consumo responsable? A continuación te decimos qué debes tomar en cuenta para aprovechar al máximo el buen fin. Haz un presupuesto y respétalo. Designa una cantidad exacta para gastar en el buen fin y destínala a productos o servicios que realmente necesitas. Compara precios. Apóyate en el quién es quién en los precios. Con esta herramienta, Profeco monitorea los costos de diversos productos durante varias semanas antes del buen fin para que puedas verificar si realmente bajan o no. Consulta este comparativo en línea o descarga la aplicación para dispositivos móviles. Cuidado con los meses sin intereses. Pagar una cantidad fija durante muchos meses puede convertirse en una carga. Por eso, planifica bien tu presupuesto y elige plazos cortos. Compra en lugares bien establecidos, pues la ley los regula. Estos tienen domicilio fijo, pagan impuestos y, de ser necesario, registran ante Profeco el contrato que te ofrecen. También consulta a nuestro buro comercial para identificar los proveedores que sí cumplen con las normas comerciales. Sé un consumidor responsable. Siempre pregúntate antes de comprar. ¿Realmente lo necesito o solo lo quiero? No te dejes apantallar por descuentos, ofertas o las recomendaciones de los vendedores. Si durante el buen fin dispondrás de una parte de tu aguinaldo, define muy bien para qué lo usarás. Y lo más importante, en Profeco estamos contigo y te apoyaremos cuando lo necesites. Solo acércate a nosotros. Si tienes dudas o necesitas asesoría, contáctanos a través del chat del teléfono del consumidor en línea para recibir atención personalizada. Entra a teléfonodelconsumidor.gov.mx o síguenos en Twitter y Facebook. Con estas recomendaciones podrás disfrutar del buen fin y hacer un consumo responsable. En Profeco pensamos en ti. Profeco 2015 Y los ciudadanos se preguntan, ¿realmente es el fin de semana más barato del año? Por cuestiones que se han presentado en otras ediciones, ¿si es o no es? Hay que ver cuáles son las empresas participantes. Porque volvemos a lo mismo, no solo el hecho de que vayamos transitando por alguna avenida y precisamente veamos que esa tienda tiene promociones, alusiones al buen fin, quiere decir que se participe de este programa. Porque podemos consultarlo en la página de internet del buenfin.org, donde son las empresas que están participando. Si esa empresa a la que estamos precisamente registró, está condicionada a que precisamente debe de hacer un compromiso, ahora sí, con el gobierno federal, debe de respetar algún cierto tipo de precio o algún cierto tipo de descuento. Y de ahí que no todos los comercios lo están haciendo. Por eso son 60 mil únicamente y hay que revisarlo previo a. Y como comentas, María, en el sentido de que sí es el buen fin, este fin de semana, el fin de semana más barato de todo el año, también aclarar a nuestros amigos que hay una aplicación que se llama ¿Quién es quién en los precios? Esta aplicación de ¿Quién es quién en los precios? verifica los precios uno, dos, tres meses antes de los precios que se van a exhibir durante el buen fin. Entonces, si nosotros tenemos la certeza o la seguridad de que ese es el precio, que ese es el producto que vamos a querer adquirir, no estaría de más. Muchas de las personas ya se prepararon, tomaron fotografías para comprar el precio y que efectivamente en el buen fin le estén respetando el precio. Y no si una pantalla está, no sé, en 500 pesos y de repente llega el buen fin, está un 700 y le rebajaron y quedó en 500. Entonces, ahí ya hay una publicidad, no sé si el licenciado nos puede ampliar más en ese tema. ¿Cuáles son las acciones de verificación que podemos nosotros encontrar en una publicidad engañosa, en esos productos que están inflados y luego los bajan con la idea de quererse los vender a las personas? Precisamente lo mencionaba usted ahorita, licenciado, el hecho de tomar fotos con anticipación, hacer obviamente un recorrido previo a todo este tipo de tiendas donde tengamos la necesidad de comprar un producto. Hay que tomar obviamente fotos de los precios que nos están exhibiendo al momento en el que nosotros fuimos para posteriormente tener la capacidad de poder hacer una comparación y corroborar si efectivamente hubo un descuento real o si en su defecto se infló el precio del producto. Precisamente para eso sirve la herramienta de quienes quieren los precios, como lo comentaba el licenciado Gonzalo. Más sin embargo, debemos de ser muy cautelosos con la publicidad que nos tengan exhibidos estos proveedores al momento del buen fin. Hay lugares donde, por ejemplo, vamos a llegar, por ejemplo, en la ropa. La ropa se vende mucho. De hecho, lo que es ropa y zapato es donde se aplican más descuentos en lo que es el buen fin. ¿Sí? Promociones también. Supongamos, llegamos a un negocio donde tienen, por ejemplo, en una publicidad un cartel afuera del negocio que dice 70% de descuento. Toda la tienda. Resulta que nos metemos al negocio, llegamos a comprar un producto de nuestro gusto y nos dicen que no, que aplica solo con ciertos modelos. Más sin embargo, a nosotros en la publicidad previa, jamás nos manifestaron que aplicaba solo con ciertos modelos de ciertas marcas. ¿Sí? Por lo tanto, a ella y a ella nos causaron como consumidores un error, una confusión. En ese caso, ¿uno puede presentar una queja o una denuncia por esta publicidad? Efectivamente. De hecho, se habrán de estar dando los recorridos correspondientes por personal del Departamento de Verificación y Vigilancia de aquí de Jalisco en los centros comerciales para hacer las consideraciones correspondientes o en su defecto. Si alguno de los proveedores no quisiera respetar alguna de las ofertas que tenga exhibidas o alguna de las promociones, pues se habrá de emitir el acta de verificación correspondiente, la orden, para que vayan a verificar dicho negocio. O también fijarnos, en muchas ocasiones está el acta, el 50% muy grande, pero el acta muy pequeñito. También ahí, como consumidor, debemos de ser muy minuciosos en lo que nos están vendiendo y la publicidad que está... En lo que nos están induciendo. Exactamente, el vendedor. ¿Ahí no van a caer en una irregularidad si el acta es muy pequeñito? Mira, siempre y cuando la publicidad obviamente sea clara, para el consumidor no hay ningún problema. Pero ojo, el proveedor tiene la obligación de que toda su publicidad sea clara, veraz, de modo tal que no me vaya a generar error o en su efecto confusión a mí como consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Las clásicas leyendas de aplicar restricciones. ¿Sí? Donde te ofrecen algo y al final resulta que hay ciertas condiciones que tú debes de pasar para que te puedan comercializar el producto o en su efecto el servicio. Toda la publicidad que tengan los proveedores debe de ser clara, veraz, de modo tal que no genere error o en su efecto confusión. Si me van a aplicar a mí como consumidor restricciones para poder adquirir algún producto o algún servicio, obviamente estas deben de hacerse claras de manera patente en la misma publicidad que me estén exhibiendo. Por ejemplo, alguna promoción no aplica, por ejemplo, si te van a aplicar la promoción y no aplica con otras promociones que estén celebrando en el mismo establecimiento, es obviamente hacerlo patente en la publicidad, ¿no? Bien. Si, por ejemplo, nada más se va a hacer válido por una promoción por persona, también hacerlo del conocimiento del público consumidor en dicha publicidad para que no nos vaya a generar error al momento de ir a adquirir alguno de estos productos, ¿no? Bien. Ahorita nos siguen dando más recomendaciones. Vamos a ir a la pausa. ¿A usted qué le parece esta estrategia del buen fin? ¿Va a comprar? ¿Qué va a comprar? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Y también se anota para los regalos de esta mañana, son cuatro revistas del consumidor y un recetario. Regresamos con más. C7 Consumidor De regreso aquí en C7 Consumidor, estamos abordando el tema del buen fin. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Se anota para las revistas del consumidor y para el recetario. Gonzalo. Licenciado, ¿qué es una condición de venta? ¿Cómo podemos nosotros distinguirla? Supongamos que me anuncian la comercialización de alguna consola de videojuegos a un precio en concreto. Resulta que la veo, me agrada, me alcanza con el capital que yo tengo para invertir en la misma y voy a la tienda. Y resulta que cuando yo llego me dicen, bueno, para yo poderte comercializar esta consola al precio que tú la viste, tienes que comprarme el último juego de una saga en particular. Ahí ya me están condicionando la venta. Pero me la están condicionando en el lugar a donde yo fui a comprar el producto, porque en la publicidad previa que ellos utilizaron para que yo fuera al negocio, jamás me hicieron de mi conocimiento que yo tenía que comprar algún juego en particular para que me pudieran vender esa consola a ese precio que ellos manifestaron anteriormente. Eso es un condicionamiento de venta. También cuando se dan las ofertas de algunos productos, ya hasta que llegamos a la caja, nos señala el vendedor, solo que en ese producto ya no habrá devoluciones, ya no habrá cambio. ¿Está bien que nos lo digan hasta el momento que uno va a pagar o tiene que estar también por escrito, publicado en la tienda? Mira, te lo pueden hacer de tu conocimiento de forma verbal o en su defecto puede haber publicidad que te anuncie que como ciertos productos, por ejemplo, son saldos, pues obviamente ya no va a haber un cambio correspondiente. Pero con la demás mercancía, en definitiva deben de entregarte un comprobante de venta, el cual te va a servir a ti como garantía para poder hacer algún cambio del mismo, por ejemplo, que venga con algún defecto de fábrica. Y esto van a decir, tienes tanto tiempo para presentar tu comprobante de venta en el cual obviamente avales que me compraste el producto aquí en mi establecimiento y pues en definitiva podré hacerte válida la garantía de cambio del mismo por defecto de fabricación, como bien te lo comento. Bien, vamos a conocer más sobre El Buen Fin, Gonzalo. Adelante. ¡Guau! El celular que quiero. ¡Cómpramelo, cómpramelo! Pero ahorita no podemos comprarlo. Hay otros gastos más importantes. Además, comprar a meses sin intereses significa pagar cada mes una cantidad. Tenemos que calcular bien los gastos. Si no, ¿cómo vamos a pagar tu colegiatura? Y la escuela es primero. Recuerda, hay que comprar pensando siempre en lo que es más importante. Ya salió la edición especial de mi videojuego favorito. Tengo que comprarla. ¿Edición especial? Sí, usaré todos mis ahorros y... ¿Ya leíste bien? El videojuego es solo un gancho. Para llevártelo debes comprar una nueva consola. No te dejes engañar. ¡Qué mala onda! No podría usarlo en mi consola. Casi caes en la trampa. ¡Guau! Esta mochila está padrísima. La quiero. ¿La compro o no la compro? Hola, amigo. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy pensando si compro nuestra mochila. Tengo una casi nueva, pero... No lo pienses más. Aprovecha el descuento que tiene y llévatela. No, Pascual. Tienes razón. ¿Para qué quiere otra mochila si tiene una casi nueva? No gastes en lo que no necesitas. Mejor ahorra. Tienes razón. Mejor no la compro y ahorro para mis juguetes. ¡Ash! No tengo nada que ponerme. Todo esto está pasado de moda. Quiero ropa nueva. Yo no te voy a comprar nada más. Tienes mucha ropa. Ingéniatelas. ¡No se vale! Yo quiero vestirme como todas mis amigas. Vístete como quieras. Y ten tu propio estilo. Tienes razón. Ahora sé que con lo que tengo puedo crear padrísimas combinaciones. Familia, ya recibí el adelanto de Aguinaldo y es un buen dinerito. ¡Yay! Hay que gastar una parte para pintar e impermeabilizar la casa. Ya es necesario. ¡Color rojo! ¡Verde! ¡Amarillo! Tienes razón, Prudencia. Y lo que no gastemos, lo vamos a ahorrar. ¡Claro! El ahorro es muy importante. Aprovechemos el buen fin para comprar lo que necesitamos. Prudencia es lo que debemos tener este fin de semana todos con nuestras compras. Licenciado César, el ticket va a ser entonces nuestra garantía. ¿No debemos pedir otra que nos la sellen en la tienda donde compramos el producto? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú compras algún producto eléctrico, electrónico o electrodoméstico, viene aparte una garantía, pero ya es con el fabricante del producto. Viene dentro de la caja del mismo. Esta garantía, obviamente, puede variar dependiendo del tiempo en el que el mismo fabricante te maneje como garantía. Puede ser un año, pueden ser dos años. Más sin embargo, me comentas lo del sello del ticket. Cuando tú compras uno de estos productos en algún centro comercial, debes de ir, obviamente, al área administrativa del mismo y te lo habrán de sellar. Pero para que ese sello en tu ticket es para ser válida la garantía que te da la tienda. La garantía te puede dar, por ejemplo, dos meses de garantía con ella. Más sin embargo, fuera de esos dos meses ya entra la garantía con el fabricante. Lo que debemos de vigilar al momento de comprar este tipo de productos, que pueden ser eléctricos, electrónicos o electrodomésticos, pues es que contengan su garantía. Que la garantía, por ejemplo, contenga los lugares, vaya a domicilios donde podemos hacerla efectiva, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco o, en su defecto, en algún otro estado de la República Mexicana. Deben de venir instructivos de uso del artículo. Deben de venir, por ejemplo, en idioma español, para poderles dar un funcionamiento óptimo al momento de utilizarlos y que nos satisfagan las necesidades que nosotros tenemos con relación a ellos. Ministro, entonces, cuando yo voy a presentar alguna queja, tomando el punto aquí, licenciado César, yo tendría en este caso dos garantías, la que me selló el establecimiento y la que viene adentro del producto. Cuando tiene un mal funcionamiento, un mal ensamblaje, ¿qué documentos te tengo que presentar entonces a ti? ¿La que me dio el establecimiento o la del productor? En este caso ambas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la del producto necesita tener una fecha cierta, la fecha de a partir de cuándo empieza a correr la garantía, porque indiscutiblemente los productos vienen empaquetados desde el fabricante y como tal se comercializan con el intermediario. Pero como tal, dentro del mismo producto viene la garantía del fabricante y junto con la nota de compra, que es mi fecha cierta, pues nos da la certeza de a partir de qué día empezó a correr esta garantía. Por eso es importante guardar ambas. Y que en un momento dado, digo, si al final de cuentas compramos una pantalla, pues gastarle 50 centavos en sacarle una copia a este tipo de notas porque tienden a borrarse por el tipo de material con el que están hechos. Inclusive la exhortación sería que si en un momento dado vamos a comprar en este buen fin pantallas, porque este es de lo que más se comercializa, yo los invitaría a que se tomaran igual cinco minutos para que en el área administrativa respectiva les puedan apoyar a sacar el equipo y revisarlo. Revisar lo que se encuentre bien en sus componentes exteriores a lo menos. Qué mejor que lo encendieran para revisar que funcione. ¿Esto para qué? Para evitar situaciones que se han presentado en las que precisamente se lo llevan a su domicilio, pero por su propia mano el consumidor o en su defecto un servicio de flete a su domicilio, llega, lo destapan y precisamente viene dañado, viene estrellado, y pues son situaciones que no cubren la garantía, porque aquí lo complejo es comprobar quién lo estrelló. Si el consumidor en su domicilio o en su defecto en el traslado, o fue el proveedor que lo tenía en su comercio así y nunca se dio cuenta y lo trajo así desde el fabricante, ahora sí que es un círculo vicioso en el que tendríamos que tener certeza. Qué mejor que el consumidor mismo, se tome esos cinco minutos, saque el equipo en la misma tienda y si hay una situación, hacerle el conocimiento en el momento. Al final de cuentas, creo que el proveedor sería el primero interesado en no querer comercializar ese tipo de productos y que si todos vienen igual, pues regresárselo al fabricante y si no que me den uno que esté en mis condiciones óptimas. Lo reviso, veo que venga la garantía, precisamente la garantía tenga donde la puedo hacer efectiva dentro de la República Mexicana, que si es un importador, porque son productos a veces fabricados en otro país, que el importador precisamente tenga un domicilio aquí en México y que es el que se hace responsable, es como a su vez el fabricante, y precisamente guardar nuestra nota de venta. Eso es una buena recomendación de una buena compra. Antes de pagar el producto, y si el vendedor me dice no puedo abrir el empaque, te lo tengo que entregar sellado, ¿puedo hablar a Profeco y me pueden asesorar en ese tema o no? Claro que sí, inclusive el hecho de precisamente pasar al área administrativa de las mismas tiendas, que es cuando ya pagamos y luego nos dan la factura, que son actos posteriores, no es en el momento. En el momento muchos de los proveedores nos dicen que tienes que pagar y luego te selló la garantía. Digo, estamos hablando que no es en el mismo acto de comercio. Ahora sí que no habría tanta discusión a hablar de que si, mientras no salgas de la tienda, al final de cuentas no hay ningún problema. El punto es que salida de la mercancía, ahí va a haber una discrepancia entre pues quién fue culpable. Mientras estemos dentro del mismo establecimiento, no debe haber ningún problema. Pero para ello precisamente pueden hablar a Profeco, 0-1-800-468-8722, o pueden comunicarse al 3615-0551 de la Delegación Jalisco. Precisamente como comenta el licenciado César, va a haber guardias itinerantes en distintas plazas comerciales, que ahorita entraramos en ese tema, donde de manera peatonal, por así decirlo, van a estar en distintas plazas, tanto verificadores como conciliadores, para tratar de llegar a una solución inmediata al conflicto. El año pasado se arreglaron aquí en Jalisco 53 conciliaciones inmediatas, con una recuperación de más de 200 mil pesos respecto a bienes y productos y servicios, que ahorita platicamos, si quiere, cuáles fueron los temas específicos. Entrando en ese tema, licenciado, entonces el fin de mañana, el buen fin de mañana, viernes, sábado y domingo, días inábiles para todas las dependencias. ¿La delegación va a estar abierta? ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Va a ser vía internet, vía Twitter, vía Facebook? ¿Cómo va a ser la dinámica? Obviamente esto tiene un programa federal, como es la Procuraduría. En el estado de Jalisco tenemos unidades de servicio en Puerto Vallarta y en Lagos de Moreno, y aquí en Guadalajara la delegación en calle Morelos 1830. Precisamente va a haber personal fijo entre los horarios de 10 de la mañana a 9 de la noche en la delegación, para situaciones que siguen a presentar de forma de dar asesoría y atención a consumidores, y que si en un momento dado se necesitan y se puede prestar el apoyo inmediato, pues poderlo canalizar con una persona que se encuentre de forma operativa en campo. Es decir, yo voy a tener un problema en determinada plaza comercial, en un comercio, pues precisamente si estamos ahí en el momento, buscar a la persona o llamar al teléfono de la delegación, para ver que esta persona nos pueda ver en algún punto, tratar de llegar al comercio, primero a concientizar y exhortar lo que es la ley, lo que son las normas oficiales mexicanas y lo que son sus derechos y obligaciones, bajo el tenor de que no debe de haber confusión y error, y que si en un momento dado si ofertaron un determinado producto en tal precio, lo deben de respetar. Yo que le sugiero mucho a los consumidores. Ahorita nos dice la sugerencia. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, comuníquese con nosotros 3030-5307 y se anota para las revistas del consumidor y también para el recetario. ¿A usted qué le parece el buen fin? C7 Consumidor De regreso aquí en C7 Consumidor, comuníquese al 3030-5307. Damos salida a sus preguntas. La señora Patricia Herrera, de la colonia Las Águilas, quisiera saber si en el buen fin van a vender el aparato o qué tipo de accesorio para las televisiones que ya no van a funcionar con el apagón. ¿Dónde las puedo conseguir? Tiendas de electrónica, hay muchas, vivo de Vox Populi, donde precisamente podemos encontrar estos decodificadores. Sabemos que no es necesario comprar una pantalla, podemos hacerlo a través de un producto decodificador. Hay desde 500 pesos hasta 2 mil pesos, dependiendo la tienda y la calidad y la marca. Pero hay muy accesibles y con eso lo podemos tener la señal de este cambio analógico. Y guardar su tic. Y su nota, su garantía, todo. Y comentarle a la señora... Patricia. La señora Patricia, gracias. En el sentido de que el secretario de Economía del Iniciado de Fonso Guajardo comentó que muchas de las personas con el programa del canje que estuvieron haciendo con las televisiones analógicos y digitales no fueron beneficiados con este programa. El gobierno federal junto con varias tiendas departamentales llegaron a un acuerdo en donde va a haber descuentos para poder hacer la adquisición de estos televisores. No se precisó el monto de los descuentos, pero sí le recomendaremos a la señora Patricia pues que desde hoy vaya y compare precios y calidad en diferentes tiendas de la elección de su televisión. ¿Tenés otra llamada, Gonzalo? La señora María del Rosario Casillas nos comenta, nos pregunta, si compro una estufa o un refrigerador, ¿cuánto tiempo me va a dar la tienda de garantía y cuánto tiempo me va a dar de garantía el proveedor? Ya empezamos con la tienda. Recordar que una cosa es el quien fabrica y otra cosa es quien la comercializa. No es la misma persona. En alguna ocasión puede ser así, pero generalmente no es. Por lo que ve, ahorita yo le comento al que comercializa la tienda, donde lo vemos exhibido, no es obligación darle garantía. La obligación es de quien la fabrica, que ahorita nos lo comentará el licenciado César. En ocasiones lo hace de buena fe, pero si no la otorga, pues precisamente que vengan los términos y condiciones de cualquier garantía, lugar, alcances, tiempos que nos deben dar y fechas mínimas de 60 días para la aplicación de esta garantía que dice la ley. Ahora bien, si precisamente nos ofrece por un costo adicional de forma voluntaria una garantía extendida, son situaciones también distintas. Puede ser gratuita o puede ser con un costo, pero va a ser voluntario para... La tienda no está obligada a darme la garantía. La tienda no está obligada a quien está obligado es el fabricante. En este caso es precisamente lo que el licenciado César verifica en ese caso. En el caso de las garantías que dan los fabricantes va a tender obviamente a variar dependiendo del producto que nosotros compremos. Va a haber garantías de productos que van a ser de un año o en su efecto va a haber otros productos que van a tener la garantía de dos años. Y eso depende del producto que nosotros compremos. No es igual para todos los electrónicos tanto tiempo de garantía. No, no, no. Por ejemplo, yo decirte todos los productos me dan un año de garantía como tal, no, porque puede haber unos que te den dos años. Bien. Vamos a conocer más sobre los servicios que brinda la Profeco. Este buen fin Profeco protege tus derechos. ¡Pasa la voz! Profeco te ofrece los cinco servicios indispensables para proteger tus derechos y para tomar las mejores decisiones de compra. Primero, ¿Quién es quién en los precios? Un programa que te ayuda a comparar precios en distintos establecimientos del país vía internet mediante nuestra aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas. Segundo, Profeco en 30 te permite presentar reclamaciones y recibir atención personalizada de un agente de verificación en 30 minutos o menos. Tercero, el teléfono del consumidor que te ha acompañado por más de 35 años asesorándote en tus quejas y denuncias y resolviendo tus dudas. Solo llama desde la Ciudad de México y área metropolitana al 55688722 y desde el interior de la República al 018004688722. Cuarto, si el proveedor del cual te quieres quejar está inscrito en Concilianet, puedes iniciar el proceso en línea y Profeco estará contigo hasta el final. Quinto, ¿Tienes denuncias? Síguenos en Twitter y Facebook durante el Buen Fin y te daremos seguimiento. Este Buen Fin, Profeco protege tus derechos. Pasa la voz. Profeco 2015 Seguimos con sus llamadas Arturo Ramírez de Lomas de Polanco. ¿Dónde puedo reportar un negocio de chatarra que maneja mal sus básculas? ¿Nos están robando algún número de teléfono más directo donde nos contesten? El 36161246 ¿Lo reiteramos? 36 36161246 Muy bien. Es en el Departamento de Verificación y Vigilancia de la Delegación Jalisco. Para pasar obviamente los datos del negocio necesitamos por ejemplo si tiene denominación por ejemplo Chatarrera con alguna denominación en particular Chatarrera Pepe por ejemplo el domicilio fiscal que es exacto calle número colona colonia código postal municipio y estado ¿Sí? Gonzalo El señor Andrés Ramírez del centro dice tuve la necesidad de que me operaran en el hospital civil y este me indicó que tenía que comprar un set para un cateterismo la empresa se niega a entregarme la factura diciendo que tenía que ser en el momento esto fue en el mes de mayo ¿Ustedes me pueden ayudar para que me la entreguen? pues estamos hablando de 25 mil pesos Claro Bueno es muy importante siempre las reclamaciones hacerlas de forma inmediata en el caso el proveedor está obligado a entregar los comprobantes si en su momento se lo entregó es a lo que estaba obligado pero es importante que si en un momento dado no solicitamos en la fecha de la compra la factura pues precisamente el proveedor ya tiende a una situación que más de carácter hacendario que tienen un mes corriente para hacerlo desgraciadamente si ya pasó ese mes pues estamos hablando de una factura extemporánea que si se la expide el de buena fe pues que mejor pero si no lo hizo en su momento o no la requirió en el mes corriente pues estamos presentando una reclamación que está fuera de tiempo para los efectos fiscales desgraciadamente En este buen fin sin duda los papás también van a comprar juguetes anticipándose para diciembre para navidad en muchos establecimientos he escuchado que están manejando el apartado aparta tus juguetes ¿Qué documento me tienen que brindar para que en su momento si me den ese juguete y no me lleve alguna sorpresa después? Es tu comprobante como bien te lo dije hace rato Pero si no si nada más di cierta cantidad no di el total del pago me tienen que dar de todos modos Le tienen que entregar un comprobante donde se acredite que efectivamente diste una cantidad alusiva al monto total a pagar del producto que te están comercializando ¿Puedo hacer una nota simple? Sin que sea una factura Efectivamente porque no habrías culminado de pagar de manera total el producto ¿Cuál es? Dígame es muy importante que en ese caso también en los juguetes y el electrodoméstico y en todo precisamente podamos en su momento tomar alguna fotografía de algún video es muy rutinario que el consumidor toma el artículo llega a la caja y dice un error regresan y ya no está el precio porque en algún momento quizá lo quitaron por un error de un dependiente yo les exhorto que hagamos lo siguiente el ejercicio del teléfono celular que si en un momento dado por seguridad ¿Sigue como prueba? Sí, es una prueba tiene un valor indiciario en algún momento dado somos autoridad de buena fe pues primero una fotografía del anuncio como tal una fotografía un poquito más panorámica de las instalaciones y que el anuncio está dentro de las instalaciones y dentro con la característica del producto y que mejor pues algún tipo de video porque en su momento se presentó esa situación que tuve que un proveedor me decía ese letrero no estaba en mi negocio compruebame que estaba en mi negocio afortunadamente el consumidor fue prevenido y tomó un video donde se dan las características del comercio establecido en determinado lugar en determinado domicilio y que estaba el letrero que mencionábamos entonces pues precisamente pues no lo quedó de otra más que respetar el precio si no profeco pues lo iba a sancionar o esta publicidad que nos está llegando a las casas a los hogares estos cuadernillos con todos los los dos por uno también esa puede ser una de nuestras pruebas en su momento cuando lleguemos al establecimiento y tenga un precio totalmente diferente pero por ejemplo y en caso de que tienda a variar el precio que puede llegar en alguno de estos cuadernillos que tú mencionas si llegara a variar con el que tienen físicamente en la tienda hay que tomar una foto pero del que está en la tienda pero que precio va a prevalecer el que ellos el que ellos nos están obviamente haciendo llegar a nosotros porque al final tienen una vigencia ese tipo de cuadernillos pueden abarcar a lo mejor lo que va a durar el buen fin por lo tanto durante esos días que va a durar el buen fin ellos tienen la obligación de respetarme el precio tanto de productos como de servicios que ellos me estén exhibiendo en esa publicidad en específico y obviamente el que sea beneficio del consumidor en este caso el de precio inferior verdad porque si la variación es a favor del consumidor eso es lo que tiende a y los famosos precios que llegan y están en 10 pesos pero sabes que ya está en 5 y se le olvidó al encargado de etiquetar los precios cambiarlo y el sistema está ya en 10 y luego nos dicen es que me lo van a cobrar bueno creo que es un argumento un poco barato por parte del dependiente porque al final de cuentas eso no es culpa del consumidor todo acto de un empleado dependiente comisionista que haga o que elabore para una empresa en este caso el patrón tanto el código de comercio lo dice la ley federal de protección al consumidor los actos que estas personas realizan son responsabilidad del patrón directamente o del dependiente si fue un error una omisión o fue voluntario o involuntario fue a propósito no, no lo sabemos el punto es que tenía un precio y ese precio se debe respetar y como tal pues es a favor del consumidor no en contra de él incluso ya se han comprado productos en algunos centavos en algunos pesos por error del etiquetado ¿no? del precio sí, sí, sí digo al final de cuentas han sido innumerables las veces en que nuestra delegada Babila Vázquez Flores ha intervenido en que se respeten estos precios precios desde tablones de 88 centavos que tenían un precio de 888 pesos reales pantallas precisamente donde el área de verificación llegó a conciliar ese tipo de situaciones hemos tenido precios de distintos artículos pueden ser muebles esto tanto en un establecimiento físico como digital ahorita las compras digitales también precisamente se está dando mucho esa situación donde creo que es válido que hoy por hoy todos estemos buscando cazando precios cazando buenos precios de eso se trata ¿no? no se trata de buscar lo más caro vamos a irnos a nuestra última pausa y regresando abordamos de las compras que se van a hacer también por internet tiempo para que se comunique con nosotros 30 30 53 07 se anota para las revistas del consumidor y para el recetario c7 consumidor vámonos a más recomendaciones para este buen fin en Profeco te recomendamos no seas ingenuo ten ingenio ¿cómo? infórmate antes de comprar toma mejores decisiones de compra y haz rendir tu dinero en este sitio encontrarás herramientas que te ayudarán a hacer todo esto posible y sabrás como Profeco te apoya para hacer valer tus derechos como consumidor con la herramienta comparativa de precios especial para este buen fin compara los costos de los productos más vendidos durante este evento pantallas electrodomésticos y mucho más e identifica verdaderas ofertas si necesitas asesoría contáctanos a través del teléfono del consumidor en línea nuestros asesores te atenderán de 9 de la mañana a 9 de la noche si durante el buen fin tienes problemas con algún proveedor participante en nuestro nuevo programa Concile Express te ayudamos a conciliar vía telefónica y de manera inmediata sin necesidad de acudir a nuestras oficinas y a través de Concilianet Quejas presenta tu reclamación en línea para conciliar con las empresas participantes descarga nuestras aplicaciones en tus dispositivos móviles quienes tienen los precios Profeco en 30 y la revista del consumidor solo da clic en la revista del consumidor encontrarás prácticos consejos de compra aprende a identificar ofertas a comprar en línea y muchas cosas más si la publicidad engaña confunde o induce al error denuncia escríbenos aprende a planificar tu presupuesto sacarle el mayor provecho a tu aguinaldo hacer un buen uso de tu tarjeta de crédito disfruta de nuestro cómic para el buen fin y participa en nuestro sondeo en línea esta es la nueva Profeco la defensora del consumidor desde luego que Profeco estará al pendiente de plazas aquí en zona metropolitana de Guadalajara pero también del interior del estado por ejemplo en Puerto Vallarta un módulo de atención en Plaza Galerías Puerto Vallarta en Lagos de Moreno estarán en Plaza Capuchinas y en otros municipios también del interior es correcto y aquí en la zona metropolitana estaremos en distintas plazas comerciales como cualquier peatón si tiene algún problema y nos alcance pues en ese momento trataremos de ir a esa negociación a tratar de llegar a una conciliación de dentro de la misma plaza si no nos encontrara puede hablar al teléfono de la oficina y precisamente la delegación le dirá en qué punto nos encontrará en menos de cinco minutos para precisamente dentro de esa plaza comercial para poder llevar a cabo una conciliación inmediata bien licio platíquenos tantito del sorteo correcto se está mencionando ahorita mucho en relación en conjunto con la Secretaría de Hacienda de qué se trata parte de la iniciativa del gobierno federal es incentivar como es el flujo de economía pero aparte hay un convenio con las instituciones bancarias de que si yo realizo en estas fechas alguna compra o sea quiere decir a partir del día de mañana hasta el día lunes cualquier compra esto no aplica hasta para consumibles electrónicos puede ser de cualquier índole si yo compro desde 250 pesos hasta 10 mil pesos va con una tarjeta de crédito o débito tiene que ser crédito o débito muy específico en esas fechas se va a realizar un concentrado donde vamos a entrar a un tipo de concurso donde precisamente podemos ser susceptibles podemos si en un momento dado salimos sorteados de que se nos condone el adeudo que hayamos adquirido o si es en el caso de la tarjeta de débito se nos pague dicha utilización dicha disposición automáticamente con el paso de la tarjeta ya se registra ya queda registrado voy el día sábado hasta el comercio adquiero un producto con esa tarjeta puede ser de cualquier comercio explicarlo bien al momento de que lo hacemos la transacción inmediatamente en el sistema queda registrado y posteriormente se dan las bases en las cuales están específicas en el buenfin.org que vamos a llegar a un concurso que creo que es pasado una semana donde ya sabremos si salimos ganadores o no en un momento dado de este beneficio una bolsa de hasta 500 millones de pesos si este se va a repartir por eso es de 250 pesos a 10 mil pesos para que sea mayor el número de consumidores que precisamente se vean beneficiados tales como ha pasado en los últimos años bien muy bien hablemos de las compras que se van a hacer también por internet que nos recomiendan en este sentido en que nos fijamos como cualquier compra que yo haga en un establecimiento físico hacerlo de la misma forma en una página de internet pero que sea una página segura que tenga la leyenda HTTP y triple W en un momento dado ver que vengan los términos y condiciones del proveedor quién es la persona física o moral que nos va a comercializar el servicio y quién es la responsable y posteriormente dónde es el domicilio donde podemos reclamar llevar una impresión porque al final de cuentas lo podemos tener digital pero lo importante es poderlo estar imprimiendo desde el momento que nos ofertan desde el momento que se da la compraventa y desde el momento que se hace el cargo para que en un momento dado tengamos elementos de pruebas suficientes impresos para que si existe una reclamación futura no regresemos a la página y esta pues como es digital ya no exista en algún momento dado sino que yo lo tuve impreso en su momento con los enlaces de la página internet del responsable como cualquier compra precios netos precisamente términos y condiciones y además que se nos respete sucede mucho que también lo que pasa en los comercios físicos que dan precios inferiores o quizá ofertas muy radicales pues hay que aprovecharlas y hay que tomar las pruebas y sobre todo tiene que haber una pretensión de compra una oferta ¿Puede yo conocer el comportamiento de estas páginas de internet en algún sitio? Claro precisamente la página de Profeco tiene varias herramientas en la página de Buró Comercial también nos ayuda precisamente a saber quién es el proveedor ingresar su nombre en la página y revisar cuántas reclamaciones tiene cuántas multas cuántos procedimientos por infracciones a la ley y esto nos va a generar algún tipo de idea sobre con quién vamos a tratar en lo futuro al final de cuentas es una herramienta que nos da cuántos tipos de problemáticas ha tenido y si en un momento dado yo decido dar mi patrimonio o cuántos tipos de conciliaciones favorables exactamente si nos marcan las diferencias para ir a Conducef y para ir con Profeco porque de repente también se confunde el consumidor porque están las tarjetas bancarias pero también están las tarjetas departamentales ¿en qué caso acudimos a Profeco y a Conducef? mira cuando son tarjetas bancarias es definitivamente con Conducef cuando son tarjetas departamentales es obviamente con la Procuraduría Federal del Consumidor ¿en qué casos se pudieran dar con las tarjetas departamentales? tarjetas departamentales a que ellos referimos de distintos tipos de comercios que en un momento dado no están respaldados por el sistema financiero mexicano son empresas SADCB o como tal existen tarjetas como lo son que no son propiamente departamentales pero que no a la respalda tampoco un banco entonces son tarjetas precisamente que son competencia de Profeco situaciones en las que quizá yo no hice la compra yo no la consentí lo que las reclamaciones más recurrentes quizá cargos indebidos entonces nosotros revisamos precisamente que el consumidor haya consentido dichos actos ¿tienes una pregunta Mayra? Sí mira te voy a pasar una Gonzalo para que me ayudes está la pregunta de Víctor Manuel Espinosa mi esposa ha hablado en las ofertas de boletos en las agencias y a la hora que hablamos resulta que ellos no pusieron nada de anuncio en internet y ya van tres veces de esto bien hay que ver con esta impresión precisamente puede presentar una denuncia porque al final de cuentas es un medio de publicidad el internet puede ser igual algo semejante a un volante una publicación en un periódico por eso si en un momento dado él las imprime con todo el link y con toda la responsabilidad lo presenta ante Profeco y Profeco precisamente lleva a cabo el trabajo correspondiente porque inclusive en la visita de verificación pueden llevar a cabo solicitar que si tienen páginas de internet la abran en ese momento y en el momento que vea que no lo está respetando es cuando el verificador puede llevar a cabo el acta respectiva respecto a la sanción que se le va a imponer en su momento estos actos de verificación que deben de contener hablando de lo que estás comentando que me debo yo fijar en la ley en un acto de verificación en un acta para que luego al final del día como consumidor si me van a llevar si yo voy a llevar a cabo un procedimiento no se me vaya a caer como o sea si por ejemplo tú vas a ir a levantar una queja ante la Procuraduría qué elementos de información debes de llevar para que se gire la orden de verificación es lo que mencionaba hace unos momentos debe de ser nombre o en su efecto denominación o razón social del negocio domicilio fiscal correcto calle número cruces colonia código postal municipio y estado para que para poderlo localizar y para que la orden de verificación obviamente pueda ser elaborada en el negocio correspondiente esos son los elementos de información que deben de observar al momento de levantar una denuncia para que posteriormente se genere una orden de verificación la señora Soledad de Aguinaga nos comenta de la colonia del cerro del tesoro por qué permiten en los tianguis que se vendan dos kilos por diez pesos pero a la hora que despachan dan menos por dos kilos se puede hacer una revisión la Profeco a los tianguis Profeco es el primero que fomenta que se realicen las compras en lugares establecidos un tianguis creo que no es un lugar establecido el mejor de los escenarios es ese el peor de los escenarios es que si lo que yo consuma me haga daño me llegue a morir o me intoxique a quien le voy a reclamar por eso yo le exhorto a la persona que si en un momento dado voy a consumir algún producto o wing a meter a mi cuerpo pues precisamente sea en lugar establecido donde pueda llevar a cabo una reclamación Profeco revisa los negocios legalmente establecidos y con los que pueda tener precisamente esa cobertura de protección al consumidor no podemos ser los primeros que fomentan y los primeros que lo violan al final de cuentas Profeco fomenta eso el lugar establecido bien nos queda un minutito Gonzalo damos los ganadores el ganador del recetario es ganadora es Rosalba Camacho Sánchez y de las revistas la revista la señora Alicia Ávila Pérez María del Rosario Casillas Rosa Alicia Grajeda Ramírez y la señora Aurora Alfaro Padilla aquí los esperamos Francisco Rojas González ciento cincuenta y cinco esquina Avenida México estamos llegando al final gracias por habernos acompañado por todas estas recomendaciones un gusto buen día y hacer buenas compras Gonzalo así es Mayra hay que fijarnos en nuestro bolsillo antes de comprar bien gracias por su atención los esperamos el próximo jueves C7 Consumidor